El VIH-Cida no es una enfermedad nueva, de hecho la conocemos desde hace más de 20 años. Sin embargo, estudios realizados en nuestro país revelan que la mayoría de los adolescentes aún creen en algunos mitos sobre las vías de contagio de esta infección. A pesar de los esfuerzos de organizaciones civiles y autoridades por crear conciencia respecto a esta pandemia, el Registro Nacional de Casos de Sida en Adolescentes en México reporta que en el año 2009 se contagiaron 900 hombres y 241 mujeres de entre 15 y 24 años de edad. ¿Crees que una picadura de mosquito, intercambiar saliva en un estornudo obeso, rozar la piel en un abrazo, un saludo de mano, compartir el sanitario o la regadera, comer en la misma vajilla o tomar del mismo vaso, pueda contagiarte de VIH-Cida? Definitivamente no. La ciencia ha dejado claro que el virus de inmunodeficiencia adquirida no se contagia por el uso de estos utensilios o muebles, ni por convivir en forma cercana e incluso amistosa o cariñosa con personas infectadas del VIH-Cida. Aún existe mucha confusión sobre las principales formas de contagio del VIH-Cida, por lo que hacemos énfasis en las vías de contagio que son realmente peligrosas y debes tomar en cuenta para tu protección. 1. Tener relaciones sexuales sin protección aumenta la probabilidad de infectarse del VIH-Cida. Aprende a usar el condón y colocarlo correctamente. Siempre checa la fecha de caucidad y evita romper el empaque con los dientes. Convierte el condón en un artículo de juego en tus relaciones sexuales y te ayudará así a utilizarlo como un artículo indispensable. Escoja el que mejor te acomode. Hay muchas variedades en el mercado. 2. Recibir transfusiones de sangre contaminada con el virus o utilizar jeringas infectadas. A través del semen, ya sea en una relación sexual o de inseminación artificial. Todo lo que implica trasplantes de piel y órganos de dudosa procedencia. Si vas a donar sangre, exige que utilicen agujas nuevas y estériles. Y si vas a atravesar por algún procedimiento quirúrgico, cuida tu seguridad y salud acudiendo a instituciones públicas y privadas de tu entera confianza. 3. Las madres portadoras del VIH-Cida pueden infectar al feto durante el embarazo. Incluso cuando han nacido, ellas pueden transmitirle el virus en el momento del parto o a través de la lactancia. Es por ello que las madres recién paridas que estén infectadas con el virus deben de evitar amamantar a sus hijos o hijas. Dado que el virus se transmite por la sangre, entre otras formas, el Centro de Investigación y Terapéutica Avanzada en Inmunodeficiencia de México indica que no es aconsejable utilizar el corta uñas, el cepillo de dientes o el rastrillo de personas infectadas con el VIH-Cida. Ya que los instrumentos pueden guardar residuos de sangre y si la persona ajena que los llegara a usar tiene alguna herida, cabría la posibilidad de infección. Se sabe que el virus vive en la sangre alrededor de 3 segundos si es expuesta al contacto con el aire, pero siempre es más importante prevenir. Debemos estar bien informados sobre los riesgos que presenta el VIH-Cida para evitar contagios y eliminar los mitos que solo provocan discriminación o potencian peligros para nuestra salud. Visita la página de SENSIDA o de la Organización de Amigos contra el Sida, que son algunas de las organizaciones que encontrarás para prevenir el contagio con VIH-Cida. SENSIDA